Bienvenidos a otra cápsula de teoría crítica, los saludan como siempre Gibran y Cristian y el día de hoy vamos a discutir un texto que se llama Notas marginales sobre teoría y praxis. Y bueno Gibran, nos quedamos con el mismo autor, que ya es el número 3 de este autor. ¿Por qué en este caso, si es que sí, que yo creo que es el caso, el texto te pareció relevante para traerlo a este espacio? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Si en efecto es el tercer texto en línea que comentamos de Adorno, en este caso es un texto que ya se publica hasta donde yo sé póstumo, 1969. Como has dicho, Notas marginales sobre teoría crítica y praxis, que también por cierto se lo puede encontrar como Marginalias sobre teoría y praxis, depende de las traducciones, pero me ha parecido muy relevante por el tema que aborda, es decir, porque podríamos decir de entrada que se trata de un texto que intenta criticar, me parece que lo logra, la separación tajante entre práctica y teoría, y particularmente termina haciendo una crítica muy fuerte, pero me parece muy verdadera sobre lo que en el texto aparece como accionismo, pero que también hoy podríamos entender como activismo, ¿no? Es decir, es un texto que sí, que se aboca mucho a pensar la eficiencia y la orientación de muchas prácticas sociales, llamadas activistas o de protesta incluso, que pueden ser y de hecho en muchos casos son legítimas y sin embargo son totalmente estériles. Y en ese sentido, digamos, es un texto muy importante, amén de esto, hay que decir, me parece que es este texto, hasta donde yo tengo entendido, forma parte de eso que Adorno llamó modelos críticos. Es decir, Adorno publica en el 66 Dialéctica Negativa, que es una especie de suma de su pensamiento filosófico, para mí es una de las cosas más impactantes que se han escrito en la modernidad, en el terreno de la filosofía, y ese libro, en su tercera parte, presenta lo que él llama modelos críticos, tiene un modelo crítico en torno a la metafísica, etcétera, a diferentes temas, y la tarea de Adorno presumiblemente iba a continuar con otros abordajes, y este texto precisamente tendría que haber formado parte, digamos, eventualmente de esos modelos críticos, y como tú ya has dicho y yo he mencionado, se trata de un texto que pone en primer plano de reflexión justamente a la práctica y a la teoría. Es decir, este texto es también importante porque es una continuación del pensamiento dialéctico negativo de Adorno, en ese sentido, además de que está dedicado a este filósofo alemán, Ulrich Sonneman, que escribió un texto que, como tú sabes, se llama Antropología Negativa. Entonces, las razones, digamos, tienen que ver primordialmente con eso, que se me ha ocurrido proponer hablar de este texto, y esto eventualmente lo abordaré de manera más clara. Una última razón, pero tal vez incluso la más importante para que yo se me ocurriera esta proposición, tiene que ver con discusiones al interior del campo psicoanalítico, digamos, donde hay también un, no sé si un debate como tal, pero sí hay partidos tomados de manera muy clara comúnmente entre quienes enfatizan, digamos, la práctica del psicoanálisis y quienes enfatizan el aspecto más bien teórico o teorético, como que una especie de disputa, por así decirlo. Entonces, ya eventualmente comentaré cómo leo yo esas cosas en relación al texto de Adorno, pero bueno, a grosso modo esas son mis razones, Cristian. Sí, bueno, a mí me parece que este ensayo se une a los dos textos que ya platicamos en este canal, sobre todo en el sentido de su, desde mi punto de vista, profunda importancia para los debates actuales. Es decir, que me atrapé leyéndolo muchas veces pensando en discusiones actuales de este año. Es decir, que no es nada más un testimonio histórico ubicado en el contexto, que sí lo es, pero no por eso no nos cuenta cosas que nos sirven para complicar o por lo menos analizar un poco lo que pasa hoy. Para esto sirve quizás muy breve dibujar un poco sobre el contexto de este ensayo. Adorno lo escribe desde mi punto de vista porque está, de alguna forma, profundamente consternado ante la radicalización, en casos hasta violenta, de la, vamos a llamarle, autoproclamada vanguardia estudiantil a favor de la clase trabajadora de Alemania de ese entonces, que le hacía la vida imposible en varias de sus clases, que lo acusaban de que estaba lejano de la práctica, al mismo tiempo le exigían que ojalá se pudiese dirigir, de alguna forma ciegamente, a acciones orientadas hacia el exterior, es decir, fuera de su clase. Pero al mismo tiempo, de igual manera, no se defendió nada más contra este tipo de organización estudiantil, sino también, como dije, al mismo tiempo, lidió, en este texto, entre otros, con, yo le llamaría, la malicia de aquellos políticos y publicistas que le acusaban de haber, paradójicamente, haber contribuido significativamente a todos estos, lo que ellos llamarían excesos radicales por sus propios escritos teóricos. Es decir, que por un lado, le reclamaban de que, gracias a él, casi se hace la revolución por parte de los líderes de los estudiantes. Por el otro lado, esos líderes lo llamaban tibio, para que se entienda. Entonces, él, en este texto, o por lo menos yo lo leo así, trata de contestarle, o si quieres, hasta defenderse, ante estos dos frentes de ataque. Y creo que lo que más le irritaba era la enemistad de esos grupos que se caracterizan por una marcada hostilidad hacia cualquier acto de, digamos, autorreflexión teórica que, para ellos, lo único que es, es un obstáculo para la práctica. Y, al mismo tiempo, también yo creo que él se opone, en este texto, a las tendencias ya de ese entonces en la sociedad que quieren limitar lo teórico cuando lo aceptan únicamente, entre comillas, a la utilidad para el aquí y ahora. Es decir, ¿nos sirve ahora? Entonces, bienvenido. Si no nos sirve ahora, entonces, adiós. Y creo que esos son, como desde mi punto de vista, algunos aristas del texto que explican el tono muy a menudo, bastante, pues no sé si beligerante para el nivel del autor, porque muchas veces es más, es menos polémico en algunos casos, sino si se nota que se siente agraviado y experimenta una especie de necesidad de escribir esto para deslindarse, contestarle y explicarle a la gente como tú y yo que seguimos a este autor, porque él cree que los frentes que lo atacan por sus propias contradicciones no van para ningún lado. De acuerdo, es verdad que Adorno tiene varias frases muy contundentes a lo largo del texto, por las cuales pasó a ser antipático y odiado por quienes se supone lo habían seguido o se habían inspirado en su pensamiento. Es verdad que Adorno está en esta contradicción, digamos, en esta encrucijada entre, por un lado, ser acusado oficialmente como el ideólogo de la revuelta del 68 en Alemania, ¿no? Y por otro lado, los propios ejecutores de la supuesta revuelta más bien lo ven como un traidor, como un tibio, como has dicho, ¿no? Como que está en la Torre de Marfil, mucho se ha hablado de eso en su caso. Es verdad, el texto está totalmente enclavado en lo que podríamos decir, la vida de Adorno en el 68 alemán, muy poco conocido en nuestro país, casi siempre cuando hablamos del 68, siempre evidentemente es el 68 en México, por obvias razones, y después de eso es mayo del 68, ¿no? Es Francia, pero pocos sabemos de todo lo que ocurrió en Alemania también en esa época, y Adorno es un personaje protagónico muchas veces a pesar de él, de lo que ocurre allí, y ese texto en efecto es una respuesta vehemente a ambos frentes y una oportunidad más que él intenta poner en claro qué es la teoría crítica y qué es el pensamiento crítico. Ahora bien, yo pienso que para poder alentar tal vez a quienes nos escuchan a la lectura del texto o incluso dar unas ciertas ayudas, digamos, ¿no? para poderlo leer, porque ciertamente es un texto no precisamente accesible de entrada, de Adorno, es un texto denso en muchos sentidos, ¿no? A mí me parece un texto formidable en muchos sentidos, no tiene desperdicio. Cuando yo estaba preparando las notas para este programa me vi en la dificultad de tener que escoger cuáles o por dónde, porque es tanto que me da la impresión de que casi me podría limitar a leerlo al aire, digamos, ¿no? Pero, a ver, yo quisiera señalar ciertas cosas que creo que pavimentan un poco la argumentación de Adorno. Bueno, él señala muy enfáticamente, como lo hizo toda la teoría crítica, me parece, al menos también Horkheimer, me parece que también Benjamin, ¿no? Que eso que llamamos la praxis, praxis, al menos en Occidente, en su origen, en su génesis, ha estado arraigado al dominio de la naturaleza, es decir, esencialmente lo que distingue a la práctica humana, al menos en Occidente, pero me parece que es una condición más inhumana, un rasgo humano, no solo occidental, ¿no? Es el dominio de la naturaleza. Es decir, y desde ahí Adorno se cuestiona si no históricamente la praxis ha tenido lo que él llamó un cierto grado de indiferencia hacia el objeto que sería la naturaleza, en el sentido de que solamente es utilizada, digamos, ¿no? Es maniatada, es dominada mediante el conocimiento, mediante el pensamiento, pero en función de la utilidad. En este sentido, Adorno considera que la praxis inherentemente contiene la posibilidad o tiene una cierta tendencia hacia la cerrazón. Eso es muy importante con lo que tú estabas diciendo, porque pareciera que en este momento histórico, en el de Adorno y en el nuestro, me parece, estoy totalmente de acuerdo que este texto parece haber sido escrito hoy mismo, digamos, ¿no? Notamos precisamente cómo los prácticos o aquellos que invocan a la práctica a hacer cosas, digamos, para cambiar el mundo, etcétera, se nota en su discurso y en su actitud ese momento de cerrazón que Adorno ubica como una especie de peligrosidad inherente o de rasgo inherente a la práctica humana en general, digamos, ¿no? Tomando como punto de apoyo que la práctica es esencialmente dominio de la naturaleza. Ahora bien, él también justamente entonces se cuestiona a partir de allí la separación en buena medida artificial entre teoría y práctica. Es decir, a veces en las discusiones, por ejemplo, que yo mencionaba al principio entre están los teóricos y los prácticos, de pronto creo que pasamos por alto la idea misma de la división, es decir, no cuestionamos la división tan tajante que hacemos entre práctica y teoría. Adorno señala constantemente, digamos, la no división tan nítida entre estas dos cosas o el aspecto meramente ideológico que tiene esta división, ¿no? Porque dice él que la separación falsa, digamos, entre teoría y práctica tiende a ser de la primera, es decir, de la teoría, algo impotente y de la segunda algo arbitrario. Es decir, esta separación, esta no dialéctica, digamos que parece que a veces nos empeñamos en que no exista entre teoría y práctica, tiende a llevar a la insuficiencia, a la inutilidad, a lo superfluo, al pensamiento teórico y a la teoría, y a la práctica, perdón, la hace más o menos desbocada, ingenua, inconsciente, podríamos decir, ¿no? Él dice una práctica más bien arbitraria. Todo esto evidentemente ya lo está diciendo en función de lo que tú vienes de señalar, ¿no? Ahora, añado un comentario más, ¿no? Para no dejar la idea como entrecortada, porque luego me cuesta retomarla, ¿no? Y eso creo que también será complementado o extendido por las cosas que se te van ocurriendo. Él dice, habla del espíritu burgués, ¿no? O podríamos decir de la modernidad en buena medida, ¿no? Dice el espíritu burgués como algo, dice él, que siempre ha tenido una cierta hostilidad pragmática hacia la teoría. Es lo que tú mencionabas, es decir, si lo teórico no sirve inmediatamente para algo práctico en la realidad, es desacreditado, ¿no? Es inutilizable. Con lo cual, Adorno está diciendo, pero al entonces proponer que lo teórico tenga que acreditarse en algo tangible en la realidad, lo único que hacemos es ratificar la realidad, ¿no? Reconstruirla de alguna manera, ¿no? y dar por sentado que el parámetro de lo verdadero es la realidad tal y cual está construida. Una realidad que no es neutral, digamos, ¿no? Que tiene una historia y que tiene una serie de contradicciones que solemos perpetuar al seguir alimentando, digamos, la misma lógica, digamos, ¿no? Es decir, en este sentido, decía él también, que habría que pensar también que toda teoría es práctica. Es decir, esta división de que la teoría es meramente teoría y no tiene nada de practicidad para Adorno es totalmente falsa porque hacer teoría es una forma de practicar la vida, digamos, ¿no? Y en esa posición el objeto mismo de esa práctica es el pensamiento. Es decir, hacer teoría es practicar el pensamiento en buena medida, algo que está sumamente desacreditado o se ve como superfluo, como que le falta dramatismo o le falta acción o le falta movilidad y entonces parece que no hay ningún tipo de movimiento, digamos, en lo que está allí. Lo extremadamente pragmático, dice, por tanto, pues tiende a no considerar o a no cuestionarse la razón de ser de esa propia práctica, digamos, ¿no? lo cual la volvería de alguna manera ingenua. A partir de allí justamente es que va a hablar y lo cito tal cual de los partidarios del accionismo, ¿no? En el marco de 68 que podríamos entender hoy en día tal vez como activismo que es una palabra que es la que más bien se utiliza hoy en día y que incluso tiene una cierta connotación casi siempre positiva, ¿no? O sea, es activista, es casi la idea de alguien revolucionario. Adorno se va a preguntar en efecto y creo que eso es muy importante, él llega a decir la pregunta filosófica hoy en día no es cómo hacer la revolución sino por qué no ocurrió. Y es algo muy desencantador para el activista. O sea, Adorno me parece que ha sido antipático por este texto y otros para los activistas porque le señala la imposibilidad de revolución. Es decir, en ese sentido es que se vuelve un personaje funesto porque llama a hacer un duelo que parece que no hay condiciones de hacer, digamos, ¿no? Pero la realidad desgraciadamente nos muestra que la revolución es una cosa que no hay posibilidades reales de hacerla, no hay más posibilidades reales de hacerla. Entonces, no me digas eso, ¿no? Es decir, ¿cómo soporto entonces la vida sin esa posibilidad? ¿no? Entonces, por eso Adorno fue odiado por decir la verdad de alguna manera, ¿no? Pero bueno, creo que me he extendido un poco, a ver, ¿qué piensas de estas cosas? Está bien, o sea, yo organicé mis apuntes que quiero ir como de lo general a lo particular, a ver qué tal sale eso. Complementando lo que dijiste, desde mi punto de vista él trata o le preocupa en general en su obra, pero especialmente en este escrito, las, digamos, referencias inmanentes a la práctica. O sea, como bien dices, no es que haya por acá lo teórico y por acá lo práctico, sino no hay una sin la otra, es decir, no hay praxis sin teoría, pero tampoco lo teórico carece de la práctica, sino hay ahí una inmanencia, o por lo menos él lo argumenta así, en lo teórico. Luego, también tiene esa frase que me gusta mucho, cito, la teoría no debe permanecer impotente y la práctica no debe volverse irreflexivamente arbitraria. Ahí vemos esa, para mí, ese gesto dialéctico en una frase de él, que no es que tengas que eliminar o preferir una sobre otra, sino tienes que trascender una para llegar a la otra o al revés. Y eso, esa complicación está en muchas partes de su texto, en muchas frases, tal cual. De igual forma, a lo largo del texto se opone sistemáticamente al afán de dicotomizar entre teoría y práctica, que eso es como tú ya indicaste, lo que pulula en la política real, pero de igual forma en espacios académicos, que se dice, bueno, aquí lo empírico no sirve, o aquí lo único que sirve es lo empírico, o aquí falta teoría y aquí lo que falta es práctica y no se trata de pensar que uno está atravesado por otro. Luego, de igual forma, creo que, por lo menos así lo leo yo, es, si bien teoría y práctica no son directamente idénticos ni absolutamente diferentes, hay una relación, yo le llamaría de discontinuidad, o sea, porque eso es también algo que él trata de pensar en algunas partes del texto, de que, bueno, puede parecer que haya como algo así como espacios vacíos o no conexos entre lo teórico y práctico, o sea, eso sí puede existir y eso sería como, o yo lo leí así como un reto para el intelectual, para el teórico, o de alguna forma también para el activista, decir, bueno, ¿cómo puedo construir puentes donde quizás a primera vista hay una especie, como dije, de discontinuidad entre lo teórico y lo práctico? Porque a veces no es tan obvio, bueno, ¿cómo puedo combinar algo que parece no conectado con lo otro? O sea, eso creo que sí lo admite que a veces puede parecer y ahí entraría el trabajo teórico o práctico para que ya no esté ese espacio de no continuidad. Ya por último es otra frasecito, la práctica es la fuente de poder de la teoría, pero no está recomendada por ella. Eso, si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo podrías hacer una síntesis de la teoría de este autor? Eso sería uno de mis top 5 porque él, y lo dice al final del texto, luego traigo la cita, que él a través de sus construcciones teóricas tuvo injerencia práctica a través de la gente que lo leía y él lo pone como ejemplo. Miren ustedes, yo a través de mis construcciones teóricas tuve efectos prácticos aunque a veces quizás ni siquiera me agradaban o yo decía, bueno, esto está mal y él de alguna forma usa eso como ejemplo propio de cómo lo teórico al mismo tiempo sin que él recomiende la actividad práctica ya está dentro de sus escritos que a primera vista parecen como algo nada más teórico. Y ya para darte la palabra creo que sí sirve darnos una idea de la prosa de este texto. Entonces traje una pequeña cita que grabé antes, vamos a oírla. La praxis era el reflejo de la penuria. Esto la sigue desfigurando hoy, cuando quiere suprimir la penuria. Por tanto, el arte es crítica de la praxis como falta de libertad. Así comienza su verdad. La aversión a la praxis, que hoy está tan cotizada por doquier, percibe como un shock en fenómenos de historia natural como las construcciones de los castores, la laboriosidad de las hormigas y las abejas, o el grotesco esfuerzo del escarabajo que transporta un tallo. Lo nuevo se entrelaza en la praxis con lo antiguo. La praxis se convierte en un animal sagrado, igual que en el pasado se consideraba un crimen no entregarse al mecanismo de autoconservación de la especie. La fisonomía de la praxis es una seriedad animal que se disuelve cuando el ingenuo se emancipa de la praxis. Esto debe de ser lo que quería decir la teoría del juego de Schiller. Los partidarios del accionismo no suelen tener sentido del humor y de una manera que no asusta menos que la risa forzada de otros. La falta de autorreflexión no se debe solo a su psicología, sino que marca a la praxis en cuanto ella, su propio fetiche se convierte en una barricada ante su meta, dialéctica desesperada. El hechizo con el que la praxis rodea a los seres humanos solo se puede salir mediante la praxis. Pero de momento la praxis insensible, obtusa, embrutecida, colabora en reforzar el hechizo. La hostilidad a la teoría de los últimos tiempos convierte esto en un programa. Pero la meta práctica que incluye la liberación respecto de todo lo obtuso no es indiferente a los medios que quieren alcanzarla. De lo contrario, la dialéctica degenera en un jesuitismo vulgar. Lo no obtuso es representado por la teoría. Pese a su falta de libertad, la teoría es el lugar teniente de la libertad en medio de la falta de libertad. Y bueno, esta cita me gustó, nada más breve para justificar por qué la traje, porque en esta cita específicamente y lo hace me parece dos o tres veces a lo largo del texto, abre una distinción entre el comportamiento de los animales y los humanos. Algo que para mí es obvio, pero en muchos espacios hoy ya se trata de hacer ahí una especie de equivalencia entre humanos y animales y yo digo, bueno, qué horror, él no hace eso sino pone esto como ejemplo para explicarnos o así lo leo yo de decir, bueno, los animales no actúan, es decir, no hay ahí una reflexividad en sus actos, en la práctica, es decir, en ese tipo de comportamiento no tiene caso hablar de teoría y o praxis, pero justamente para salir de lo que él llama la prisión de la pseudoactividad que caracteriza el comportamiento animal nos tenemos que convertir en sujetos, es decir, en humanos y no actuar únicamente con base en lo que tenemos enfrente de manera no reflexiva, sino como humanos tener una distancia con el objeto, yo como sujeto y a partir de ahí él creo que diría que comienza la reflexión o yo diría la mediación entre la práctica y la teoría, pero eso es algo que es característico o nada más está yo le llamaría en las condiciones de posibilidad de los humanos para distinguirnos precisamente del comportamiento que podemos ver por ejemplo en perros o gatos o en todo el tipo de animales que no pueden desprenderse de ser presos de actividades que él llama pseudoactividades y su crítica es que muchos humanos se parecen más a ese tipo de comportamientos que a esos que trascienden ese comportamiento meramente parte del reino animal por eso traje esa cita que me parece que ilustra por lo menos como lo leo yo sí, es una cita importante larga y yo también retomé en mis propios apuntes retazos digamos de ese pasaje que ahora quisiera también retomar digamos en relación a esto último que dices es verdad que hay una especie de ¿cómo decirlo? como como de tendencia meramente positiva a ejecutar una analogía entre el humano y el animal es decir se le observa solamente con rasgos positivos el rescate de nuestra animalidad digamos ¿no? lo cual no niego digamos que hay muchos aspectos que sobreviven o que subsiden existen en nuestra existencia que son animales ok pero creo que no se enfatiza mucho los aspectos negativos que no todo resultaría necesariamente positivo en la mera asunción de nuestra animalidad ¿no? eso casi no se señala mucho hay un pasaje largo al final de dialéctica de la ilustración donde se habla mucho del animal seguramente lo recordarás es muy interesante me hiciste pensar en ello solo lo digo ahí al pasar igual quisiera insistir en ciertas cosas que tú ya has leído y tratar como de machacar ciertos puntos porque como ocurre mucho con la teoría crítica hay cosas que que dan la impresión de ser obviedades o de ser cosas más o menos consabidas y a veces la dificultad me parece para transmitir al pensamiento de la teoría crítica digamos es justamente tratar de profundizar o de insistir en dimensionar digamos el sentido de ciertas cosas que ellos mencionan y que pueden parecer como obvias o poco trascendentales Adorno como has dicho insiste en que una práctica autártica es decir una práctica que no se reflexiona a sí misma y en relación al contexto muy importante como tal necesariamente o casi inexorablemente esta práctica que él dice apunta ciegamente hacia afuera tiene rasgos tanto maníacos como coactivos dice Adorno es decir hay una especie de tendencia inherente de la praxis a la no autorreflexión como has mencionado y cuando esto ocurre la praxis lo decías en la cita deviene fetiche deviene animal sagrado dice Adorno y cuando esto ocurre cuando hay una práctica poco reflexiva digamos que su medida es entonces la mera voluntad o la corazonada del sujeto como lo voy a llamar yo digamos o sea como que parece que esa es la medida y se menciona esto es porque justamente yo te decía que se me ocurrió volver a este texto en relación a algunas discusiones en el terreno psicoanalítico ¿cómo podría yo plantear esto tal vez allí digamos por ejemplo cuando no se plantea o cuando no es una pregunta clara y contundente ¿cuál es el objetivo de analizarse? digamos cuando se omite eso por lo general lo que ocurre de acuerdo a mi experiencia es que el sentido común es decir la ideología del analista digamos ¿no? se convierte hacia aquello hacia lo que se le encamina al sujeto que queda más bien objetalizado por el analista precisamente es decir al no preguntar ¿cuál es el destino de ese objeto de ese paciente digamos en este contexto social en el que estamos al no preguntarlo claramente al no plantearnos como tal para qué analizarse ¿cuál es el objetivo de analizarse? muchos resuelven en el asunto diciendo pues es que al sujeto se le escucha y el sujeto se desahoga ok eso no está mal pero eso no es la especificidad del análisis me parece es decir eso te lo puede otorgar cualquier psicoterapia y tal vez mejor es decir si la idea es acompañar consolar o hacer que la persona solo se desfogue creo que hay prácticas que lo hacen mejor que la analítica es decir si el nombre de psicoanálisis tiene teniendo sentido tendríamos que sobrepasar la idea de una práctica de la consolación meramente como tal entonces por ejemplo cuando esto no se plantea podríamos decir digamos que estamos ante una práctica un tanto autártica es decir guiada solamente por el sentido común o la corazonada o la buena voluntad o incluso el deseo del analista es decir pero sin cuestionarnos en verdad ¿cuál es el objetivo de ese análisis? ¿cuál es la deriva digamos ¿no? es decir que hacia dónde se dirigen las curas hacia dónde se dirigen los análisis hacia dónde se dirige hacia el sujeto muchos analistas se lavan la mano diciendo que eso es algo que no responden los analistas que esa va a ser una decisión del sujeto con lo cual otra vez me parece se le hace el juego a la realidad ¿no? es decir a la ideología en turno ¿no? como si realmente los sujetos fueran totalmente libres de decidir qué van a hacer con su vida lo que termina decidiendo qué hacer con la vida es la sociedad digamos ¿no? pero es un punto que no se aborda es decir hay analistas que obcecadamente defienden a la praxis por sobre la teoría y me parece que ahí inconscientemente lo cual no deja de ser irónico tratándose de analistas ¿no? se convierten en defensores inadvertidos del status quo incluso en lugar tenientes del emprendurismo y ahí yo me cuestiono seriamente es decir el análisis mucho nos hemos dedicado los analistas a decir que nuestra práctica se opone a la adaptación es decir incluso decir que el análisis es adaptativo es casi un insulto para mucha gente digamos adaptativo es el conductismo nosotros no yo creo que no estamos tan lejos muchas veces sobre todo cuando no nos preguntamos teóricamente cuál es el objetivo de un análisis y cuando eso lo tratamos de despachar o de dar por sentado y sustituirlo por una práctica y por una clínica que parece más o menos desorientada es decir que no tiene más o menos claro cuál hacia dónde va eso me parece muy grave y eso es algo que impera mucho en el psicoanálisis es decir esta posición a veces incluso de un rechazo o de molestia importante a todo lo que tiene que ver con la teoría como tú has dicho y Adorno me parece que lo menciona varias veces en el texto el telón de fondo de la teoría es la práctica es decir en el extremo es vivir mejor básicamente es decir la autoconservación dice en un principio y es en realidad vivir mejor esa es la idea digamos de la práctica pero si esta está desprendida del conocimiento de las condiciones que impiden que vivamos mejor estamos ladrándole a los ruidos digamos hay un poema de Jaime Sabines que dice que era como un perro ladrándole a los ruidos bueno así me asemejo muchas veces a la práctica desprendida digamos o desarraigada del pensamiento teórico que está bastante desacreditado precisamente en esta sociedad pragmática y lo que quiero decir en otros términos es que tal vez la posición filosófica de fondo de muchos analistas es pragmática tal cual digamos a pesar de que por otro lado digan que se oponen a los emblemas del pragmatismo digamos pero esto también demuestra hasta que grado el pensamiento positivista pragmático está impregnado digamos está introyectado intensamente incluso en aquellos y aquellas que se presentan al menos en el papel como sus críticos eso es digamos de llamar la atención para mí del texto antes de darte la palabra quisiera retomar una cosa o citar una cosa porque en la página 679 de la versión que yo tengo que por cierto este texto aparece en crítica de la cultura y sociedad número 2 de ediciones acal ahí dice lo siguiente donde dice hoy se abusa de nuevo de la antítesis de teoría y praxis para denunciar a la teoría que creo que estamos en la misma situación que no ha cambiado cuando a un estudiante le destrozaron su habitación porque prefería trabajar a participar en acciones entre comillas le escribieron en la pared quien se ocupa de la teoría sin actuar prácticamente es un traidor al socialismo dice donde la praxis se ha convertido es muy importante de esto pregonan infinidad de analistas los más célebres pregonan de esto la praxis se ha convertido no sólo frente a este estudiante en el pretexto ideológico para forzar a la conciencia moral es el pensamiento que los prácticos difaman es un esfuerzo excesivo para ellos paradójicamente exige demasiado trabajo es demasiado práctico o sea a la teoría se le desdeña porque resulta demasiado práctica en el sentido de que implica un trabajo importante sobre eso quien piensa se resiste es más cómodo nadar con la corriente aunque digas que estás contra la corriente y continúa dice al ceder a una figura regresiva y deformada del principio de placer al dejarse llevar puedes albergar la esperanza de que tus correligionarios te otorgarán un premio moral el sucedáneo de superyo colectivo decreta con una ruda inversión lo que el viejo superyo desaprobaba la cesión de sí mismo dice la traducción cederse a sí mismo eso digamos califica al condescendiente como una persona mejor es decir de pronto el parámetro prácticamente moral de que alguien está bien orientado es si es muy práctico o si enfatiza la clínica por ejemplo en el psicoanálisis aunque nunca se diga qué es eso aunque nunca se diga hacia dónde va la clínica en función de qué cuáles son sus fundamentos cuáles son sus objetivos cuáles son sus impases aunque no se esclarezca nada de eso si tú te paras y te presentas diciendo que lo tuyo es la escucha analítica con eso los tienes ganados y si alguien osa digamos a cuestionar qué es la qué es la teoría es calificado de poco práctico es decir de pronto el hecho de convertirse en práctico sobre todo no está siendo calificado moralmente como algo bueno per se digamos no es lo que está diciendo básicamente Adorno y esto me parece muy importante porque eventualmente a partir de estas reflexiones Adorno va a pasar a reflexionar qué tiene que ver todo esto con los movimientos de masas intolerantes de la extrema derecha con el fanatismo con el hecho de ser un follower qué tiene que ver todo esto digamos qué tiene que ver este accionismo que no siempre habría que entender que el accionismo solamente es de izquierdas o revolucionario digamos lo que tiene que ver todo esto con esos fenómenos digamos eso me parece muy importante en el texto es decir qué tiene que ver esta división artificiosa y tendenciosa de práctica y teoría con los movimientos de masas que observamos digamos durante toda la modernidad y particularmente el siglo XX y lo que va del XXI es decir por qué el énfasis irracional sobre la práctica se lleva muy bien con esas tendencias colectivas digamos ese es un punto que para mí es muy importante del texto entonces quería mencionar eso porque en efecto yo me preguntaba es decir qué pasa cuando los analistas renunciamos a pensar seriamente es decir teóricamente lo que estamos haciendo qué pasa cuando omitimos hacer eso y lo sustituimos por frases célebres como acompañar al sujeto uno se pregunta a dónde a dónde acompañamos al sujeto y la verdad es que no sabemos y la verdad es que quienes definen eso no saben a dónde lo acompañan pero de pronto se presentan como buenos samaritanos que acompañan en el dolor al sujeto y perdón pero para mí ese no es el objetivo de un análisis eso lo han concretado otras prácticas y me parece que mucho mejor si se parece de poner el hombro y acompañar al sujeto eso lo ha hecho muy bien otras cosas el asunto del análisis es que el sujeto analice lo que le está pasando y se lo cuestione no solamente digamos que vaya tanteando entonces creo que con esto quiero decir Cristian que me parece que que esta cómo decirlo esta esta proliferación este ahínco digamos de lo práctico en detrimento de lo teórico también evidentemente ha invadido las prácticas psicoanalíticas y creo que estamos en un momento muy particularmente llamativo al respecto de acuerdo a lo que yo escucho en las discusiones que tenemos entre analistas en donde te das cuenta que el analista lo va a decir coloquialmente está choreando en lo que está haciendo porque no lo tiene claro ¿por qué? porque es demasiado engorroso pensarlo porque no tengo tiempo porque no me da tiempo de leer tengo tantos pacientes que no puedo leer entonces te despachan las cosas así de pronto entonces para mí es muy grave digamos que eso ocurra ¿no? pero bueno a ver no sé qué opinas o qué otras cosas te ha hecho pensar esto ¿no? Sí voy a tratar de digamos inyectarle sociológicamente o complementar de alguna forma lo que dijiste con una mirada un poco más sociológica que también en partes está en el texto porque ya resaltaste también ahí hay partes del texto en el que habla hasta Cita Freud del superyo también ahorita voy a hablar de lo que dice sobre la importancia del principio del placer para los sujetos pero antes que eso creo que es o sirve para comprender un poco el texto por lo menos desde mi visión ubicarlo dentro de algo que también se maneja mucho en textos de Horkheimer y adorno que tiene que ver con las consecuencias de lo que ellos llaman el mundo administrado que lo que hacen los sujetos en la llamada pseudoactividad en pocas palabras también le llaman es un reflejo de este mismo mundo administrado del que forman parte es decir que hay ahí una pérdida de experiencias entendido en el sentido de la teoría crítica que hablamos en los programas anteriores de eso es decir que las personas poco a poco forman parte de vida completamente administradas en casi todos los ámbitos pierden entonces la capacidad las ganas o como le quieran llamar de sentir o de tener experiencias en la vida y la paradoja es y por eso digo esto es que al mismo tiempo que ya no tengo espacio para la práctica en el sentido de yo hacer cosas que tengan impacto la práctica se encuentra entonces como me parece que dice en el texto dañada pero al mismo tiempo entre menos importa la práctica entre más impotente yo soy ante el mundo más se anhela más desesperadamente se sobrevalora ese acto que se llama práctico o sea vemos ahí algo una paradoja que aparece en muchos textos de este tipo de autores que al mismo tiempo que algo desaparece el anhelo que yo le llamaría en la construcción de carácter de los sujetos sigue entonces ante esa falta de algo que quizás ni siquiera pueden o quieren articular como dices pero sigue ahí y para compensarlo desesperadamente se aferran a algo que en el fondo saben que no lleva a nada y eso me lleva a lo siguiente es y ahí te quería preguntar porque tiene que ver con lo siguiente es decir él dice que los sujetos ceden o se dejan llevar de alguna forma por el llamado principio de placer y luego dice que un concepto de práctica que no sea estrecho de miras solo puede referirse a la política a las condiciones de la sociedad que en gran medida condenan a la irrelevancia la práctica de cada individuo por sí mismo esto quiere decir que no tiene caso estoy un poco exagerando para que se entienda ojalá lo que quiero decir que no tiene caso hablar de práctica si no se habla de práctica a un nivel político es decir que ya como sujetos en un mundo administrado lo que yo hago como persona individuo tiene muy poco impacto ya deja en el mundo de los demás sino incluso sobre mi propia vida sino para si de veras quiero actuar en el sentido y eso me recordó un poco a lo de Hannah Arendt cuando ella dice que el poder nunca puede estar en uno como aislado sino el poder existe nada más como poder político en un grupo en un partido en una masa que entonces tiene un impacto nos guste o no sobre los demás y eso creo que se puede leer complementando con esta idea es decir que si hablamos de práctica si no quiere quedarse en la pseudo actividad a nivel de uno mismo se tiene que elevar entonces a práctica de la política eso sería como mi argumento sociológico pero luego también dice para ya darte la palabra es que uno cuando analiza no se queda únicamente en una en un ejercicio de adaptarse a lo que existe o de justificar lo que existe sino él dice a través de la reflexión de la realidad que tengo enfrente se hace también hincapié de inmanente de forma inmanente en los momentos que pueden llevar más allá de los digamos aparentes límites de la situación es decir que ahí puedo llevar a una diferenciación entre un ejercicio que lo único que hace es buscar la forma de adaptarse a lo que existe o a través del análisis teórico puedo mostrar caminos que llevan más allá de lo que aparentemente se nos indica eso no se puede hacer ahorita y ahí sería ese creo que resto de inmanencia de práctica en lo teórico y eso hace falta para mí hoy como pocas cosas porque porque en la política a nivel político muchas veces en muchos países se nos indica eso no se puede no hay dinero para esto eso nos gustaría esa política suena bien pero ahorita no se puede lo otro si hay lana para invertir en más armas hay dinero para no sé qué pero hay ciertas cosas que casi casi se nos dice por un orden divino dado por no sé quién hay ciertos límites y lo teórico cuando lo analizamos me parece que trasciende esos límites y muestra que la política y con eso termino comienza cuando voy más allá de lo establecido como diría Zizek la política es el arte de lo imposible no de lo que ya está es decir cuando se nos dice que lo único que se puede hacer es lo posible ahora eso para mí entraría en lo que dice el texto de una actividad que es pseudo y la actividad comienza la práctica con teoría cuando voy más allá de lo que ya está en el momento actual sí ok o sea de acuerdo y tal vez lo que yo tengo ahora para decir o sea compagina o ahonda en todo caso a ver continuando digamos con mi querella al interior del psicoanálisis o sea las personas que se analizan son personas que viven en la sociedad es una obviedad pero no es tan obvio qué significa vivir en la sociedad digamos es decir creo que creo que si no conocemos los analistas el funcionamiento de la sociedad difícilmente podemos entonces tener más o menos clara cuál sería la famosa dirección de la cura como diría Lacan en su momento es decir hacia dónde vamos hay muchas posiciones analíticas que digamos juegan o se hacen la ilusión de que todo el peso social y político desaparece en esa situación o en ese dispositivo en el que están esas dos personas como si se pudiera abstraer y de hecho funcionan de manera abstracta es decir no consideran que la sociedad en su integridad está presente todo el tiempo allí digamos ya lo he dicho en otras ocasiones pero a mí me parece que en el terreno psicoanalítico o a los y a las psicoanalistas siempre hemos adolecido de teoría social y me parece que es muy importante es decir considerar qué es eso llamado sociedad qué es eso llamado sociología como tal me parece que es fundamental sobre todo en los tiempos que corren ahora esto en función de que Adorno dice y esto tiene todo que ver con lo que has dicho dice el análisis de la situación es el presupuesto de la acción política dice es decir si yo no analizo el contexto amplio que ha determinado a mi paciente por ejemplo difícilmente voy a tener más o menos claro a qué le tiro como analista es más ni siquiera en dónde intervenir o en dónde no si yo no tengo ese contexto y ese contexto para mí tiene el nombre de sociedad digamos o sea el contexto es lo social digamos entonces dice Adorno si no tenemos un análisis de la situación si no tenemos una mira mucho más amplia digamos muy difícilmente podemos responder a qué es curar a qué es estar bien a qué es estar adaptado a qué es ser viable etc si no tenemos todo eso más o menos claro es muy difícil me parece que entonces eso lo sustituimos como he dicho por la corazonada por la buena onda o la buena vibra del analista digamos o por el sentido común que no tiene nada de neutral como sabemos Adorno dice también solo piensa quien no acepta positivamente lo dado eso es muy importante en su pensamiento dialéctico negativo es decir el pensamiento por eso necesariamente es negativo en función de que no se basta o que no queda conforme del todo con lo establecido es lo que tú decías como tal es decir no se contiene en lo posible sino que trata justamente en todo caso de pensar por qué lo posible es posible digamos ahora es decir solo piensa quien no acepta positivamente lo dado o sea lo establecido yo pensaba que hoy lo establecido me da la impresión no sé qué opinas tú Cristian pero me parece que lo establecido hoy en día se sedimenta muy rápido es decir hay cosas que dan la impresión de ser actuales y totalmente inspiradas en el momento y sin embargo y eso parece darles la sensación de que esas cosas por esa cualidad de frescura son positivas necesariamente no sé si me estoy dando a entender pero me da me da la impresión de que el establishment se establece cada vez más rápido que hay consignas que rápidamente se establecen como must como una cosa que es irrefutable que es incriticable que necesariamente está del lado del bien como tal esas son cosas que están bien porque están bien porque se nos ha ocurrido aquí y ahora digamos y ese es el signo de garantía de que están bien de que no son añejas de que rompen con el pasado etcétera pero esas cosas tienden a establecerse de una manera superferra y funcionan básicamente de forma coactiva me parece terminan haciéndolo esto lo quiero juntar con esto que decías porque es uno de los puntos que más me interesa es uno de estos textos donde por donde otra vez Adorno cita a este psicoanalista poco trabajado en el psicoanálisis que es Ernst Simmel cita sobre todo un trabajo muy importante porque menciona esto que siempre es una cosa en la que yo intento insistir cuando me toca intentar transmitir el pensamiento de la teoría crítica a gente que recién está tratando de entender de qué va y es un punto muy necesario me parece de tomar en cuenta es decir las condiciones afectivas psicológicas incluso a veces materiales morales de los sujetos en la sociedad contemporánea es decir qué tipo de individualidades gesta el ritmo social en el que estamos yo lo que escucho constantemente en las personas es que se sienten solas es que no hacen match es que están muy angustiadas eso es una generalidad es decir esos son los efectos digamos de vivir en esta sociedad adorno justamente señala que que da la sensación de que no encontramos salida a la situación social al caos el no poder detener digamos el curso enloquecido del mundo el curso desquiciado del mundo como también dice adorno en una frase por ejemplo que por ahí dice este mundo está tan desquiciado que hagas lo que hagas estás mal sale mal no importa por dónde intentes no importa cómo intentas hacer una relación sale mal no importa cómo logres estar tener tu estabilidad emocional constante sale mal no lo sostienes es decir hay una situación social más o menos caótica que y ahí está como el caminito que él va haciendo no no encontrar salida la situación social de caos produce desesperación y el desesperado se arroja ciegamente a las soluciones falsas de alguna manera es lo que tú has dicho previamente digamos no es decir la produce impaciencia desesperación la paciencia está más o menos proscrita es decir la paciencia está más o menos prohibida vamos demasiado rápido queremos respuestas rápidas nos vamos con las promesas rápidamente digamos la teoría por otro lado supone paciencia supone tiempo y de allí también que no se adapte muy bien a la exigencia temporal de nuestros días digamos la teoría el conocimiento digamos profundo de las cosas supone un tiempo que parece ser que no tenemos como tal no ahora no tener tiempo es ir a una velocidad muy rápida impaciente habla de mucha angustia pues digamos es decir en otros términos la situación social del mundo neoliberal en el que vivimos produce altísimos niveles de angustia los niveles de angustia se traducen en desesperación y en salidas desesperadas digamos es ahí precisamente donde Adorno encuentra el vínculo de cómo a mayor angustia generalizada mayor posibilidad de hacer masas en ese sentido digamos es decir eso es canalizado por estos redentores de la sociedad por estos prometedores de la sociedad etcétera etcétera en ese sentido digamos el extremadamente práctico o necesitado o necesitado de respuestas prácticas y rápidas es alguien muy angustiado podríamos decir la impaciencia dice Adorno proscribe a la teoría una impaciencia que quiere transformar al mundo sin interpretarlo es muy importante digamos eso es lo que me parece a muchas personas de la época que discutían con Adorno en el contexto alemán en el que tú ya has hablado hay muchas discusiones que sabemos están transcritas etcétera y eso es algo que pareció ser imperdonable para Adorno que Adorno les dijera estas cosas parecido algo que por cierto Lacan en su momento les llegó a decir a los jóvenes del 68 lo único que quieren es otro amo y lo van a tener me parece que Adorno dice a su manera dice también eso y eso es totalmente impopular fue tomado a ofensa total a traición total y sin embargo fue demasiado verdadero y ese es el gran problema en el que me parece Adorno pone el dedo dice una frase que tú seguramente has escuchado muchas veces en el estudio de Adorno y creo que es una de esas frases que más dolor incluso causó en las personas que pensaban que podría hacerse una revolución en el 68 cuando dice Adorno que las barricadas son ridículas contra quienes administran la bomba por eso se juega a las barricadas y los que mandan permiten el juego durante un tiempo es decir las barricadas las protestas quemar la sucursal de American Express poner tu bomba molotov en la bajada gringa no le hace un no le mueve un pelo al poder eso es muy doloroso que te lo hagan ver porque entonces con qué te confrontas con la impotencia absoluta del sujeto pero una impotencia que ya estaba presente que precisamente el accionismo desenfrenado habla de ese imposible solo que el error o lo imperdonable para Adorno es que lo hizo consciente me parece que creo que eso es lo que no se le perdona que hizo consciente o que ya estaba allí digamos y entonces se le culpa y hasta el día de hoy incluso se dice que Adorno es un pesimista que Adorno básicamente está diciéndonos que no se puede hacer la revolución y por eso es un pesimista no es que sea verdad que no se puede no es una apreciación de Adorno digamos entonces eso así como también Freud mismo sacó sus verdades y se dice bueno eso es una posición freudiana es decir cuando se dice eso se está diciendo que es la opinión de esa persona que no es verdad lo que está diciendo sino que es su punto de vista y lo que no observamos es que estos autores intentaron sistemáticamente trascender el punto de vista es decir esto no es es más ni siquiera creo que para Adorno era agradable darse cuenta de las imposibilidades de la revolución más bien decía si no tomamos en cuenta esa realidad no vamos a ir a ningún lado y le estamos tirando a las sombras verdaderamente o sea estamos esto no es nada o sea creemos que estamos ganando algo con nuestra protesta que estamos haciendo algo porque pintarrajeamos la ciudad no está pasando absolutamente nada es decir el poder continúa exactamente igual digamos es más incluso nos dejan que protestemos para que creamos que hacemos algo o sea como para que te quedes un poco tranquilo y también tengas un punto a tu favor digamos entonces esto es muy importante para mí en el texto y es uno de esos puntos que me parece que recorren el pensamiento de la teoría crítica porque esta desesperación que Adorno la define así dice es una incapacidad de acoger reflexivamente en la conciencia contradicciones objetivas es decir asimilar la verdad pues hacerla consciente digamos acoger reflexivamente en la conciencia contradicciones objetivas es decir lo que lleva a la autoesición imparable lleva a los movimientos colectivos a la unidad convulsamente incontrovertible de estos movimientos es decir la escisión la imposibilidad digamos de asumir la fragmentación o la contradicción del sujeto y la de la sociedad nos lleva a buscar lugares de salida que se presentan como unitarios como teniendo la respuesta digamos es decir lo que está fragmentado realmente para decirlo medio lacanianamente se alivia imaginariamente en el colectivo esto me parece fundamental de veras porque yo tengo la hipótesis de que en adorno hay una hay un pensamiento teórico muy parecido a la famosa teoría del estadio del espejo de lacan digamos de que lo que está realmente fragmentado da la apariencia de estar unificado en la imagen digamos me parece que adorno está describiendo básicamente eso cuando él dice la incapacidad de acoger reflexivamente en la conciencia contradicciones objetivas no es decir aquello que lleva a la autoecisión esta incapacidad imparable lleva a los movimientos colectivos nos lleva a buscar esa unidad que se presenta compulsivamente incontrovertible digamos no es decir la la gestación de movimientos de redención de movimientos de salvación de izquierda y de derecha y del centro y de donde tú me digas son una respuesta a esta fragmentación digamos no pues adorno es muy enfático en decir que los movimientos colectivos de las tendencias que sean dice no solamente los movimientos que se apegan a la derecha sino también los movimientos que se dicen revolucionarios padecen de esta locura en cierto sentido derivan en la locura estos movimientos en la coacción como él decía en la manía etcétera y es cuando menciona a Simmel ¿no? y que ahí ahí insisto ahí hay algo muy importante incluso a nivel clínico como tal ¿no? porque dice en el colectivo o sea mediante la paranoia colectiva los sujetos se aclaran con su paranoia privada dice él como tal ¿no? es decir mediante esta integración resuelven su desintegración para decirlo de otra manera o sea integrándose al colectivo creen que resuelven o al menos lidian de alguna manera con la desintegración unitaria digamos de cada sujeto es decir formar parte del colectivo de su supuesta unidad me parece es una propuesta funciona muy cercanamente a lo que Lacan llamaba santón es decir como aquello que mantiene unida la cosa y que mal que bien hace que no estalle ahora ahí hay un tema Cristian porque en el psicoanálisis o en los agros lacanianos siempre casi siempre se piensa el santón como en términos positivos de hecho el ejemplo que Lacan utiliza es el de Joyce es decir Joyce escribe y por eso digamos logra mantener unido su nudo digamos ¿no? anuda y no es y no eclosiona del todo su locura ¿cómo? escribiendo pero lo que a veces hemos omitido que no necesariamente lo que nos mantiene amarrados siempre es así de noble como escribir Ulises digamos ¿no? sino que pienso que hoy en día para muchísimas personas formar parte de un colectivo funciona como un santón digamos es decir eso eso los mantiene apenas apenas contenidos digamos ¿no? pero no necesariamente es decir habría que pensar psicoanalíticamente en las connotaciones del santón creo que siempre se lo ha pensado como que necesariamente produce algo positivo el santón y yo creo que no necesariamente ¿no? yo pienso que el hecho de que se haga tanto colectivo pues evidentemente habla de la desintegración generalizada en el pensamiento de adorno ¿no? es decir esa es una de las de las cosas más 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 duras y solo cierro con otra frase de estas que en efecto adorno adorno está también lastimado me parece por todo lo que la prensa y sus propios salud mucha gente le dirige ¿no? como has dicho para unos es el diablo y para otros es un traidor ¿no? y de pronto él funciona como una especie de como como de significante vacío a la la club digamos en donde todo mundo le arrojaba digamos diferentes significados pero él dice y creo que con esto se sintetiza un poco lo que estaba diciendo hacia el final del texto dice las personas débiles y asustadas se sienten fuertes cuando corren cogidas de la mano es decir el colectivo el colectivo hace que la persona entonces se sienta perteneciente integrada unitaria y de alguna manera eso desmiente la desintegración interna que esta sociedad produce en cada sujeto y desintegración que muchas veces la psicología y el propio psicoanálisis le adjudica a la propia voluntad del sujeto no a la sociedad se trata de que usted se atreva a analizarse se trata de que usted se haga cargo de su deseo es decir depende de ti y ahí está la gran mentira me parece que los analistas muchos no queremos ver porque eso vendría a cuestionar muchísimo la injerencia de nuestra práctica los límites de nuestra práctica es decir para qué sirve hoy en día un psicoanálisis dada las circunstancias sociales sería como mi mi pregunta digamos y eso es una parte que me parece fundamental o sea como está toda esta reflexión sobre práctica y teoría Adorno justamente la va a pensar con la irrupción de los colectivos y sus tendencias claramente demenciales totalitarias autoritarias persecutorias canceladoras etcétera etcétera todo eso está allí me parece bueno justo sobre ese punto tenía una duda porque me saqué esa cita en la que Adorno retoma como bien dices un psicoanalista que casi no se conoce ni siquiera en Alemania que es Ernst Simmel cuando algo que tú ya mencionaste describe el mecanismo de cómo el delirio privado o la paranoia privada encuentra su integración en el delirio colectivo para crear una especie de ilusión de no tener que ya pensar en las contradicciones objetivas que no pueden ser resueltas en armonía por el sujeto y mi pregunta sobre eso es ahí digamos vemos cómo lo subjetivo se integra en un delirio colectivo pero hoy en los tiempos que me parecen ser caracterizados en gran parte por un narcisismo colectivo de sujetos que se asumen como islas y que cualquier tipo de colectividad en su mayoría no en todos les causa repulsión no tendríamos que hacer una especie de actualización de lo que dice el texto y pensar pensar porque tampoco sé cómo por eso es la pregunta de qué tanto ya ya no es esa tendencia de integrarse en el delirio colectivo sino ya es ni siquiera sé cómo llamarle un delirio individual o en todo caso al revés que sería entonces un narcisismo colectivo que parece de uno pero que es de todos aunque no estén juntos más o menos espero que me haya explicado con mi duda totalmente sí porque me hiciste pensar en el término de ego gregario ok es decir que es un poco lo último que habías dicho a ver o sea fíjate lo que lo que adorno dice como tú sabes en el texto dice a los movimientos colectivos da igual de qué contenido una pizca de locura les proporciona su siniestro atractivo mediante la integración en la locura colectiva los individuos se aclaran con su propia desintegración según Simmel mediante la paranoia colectiva se aclaran con su paranoia privada esta se mantiene en el instante en el instante anterior como la incapacidad de acoger reflexivamente en la conciencia contradicciones objetivas que el sujeto no puede disolver en armonía es decir no 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 logra cómo decirlo como resolverla literalmente no no logra convencerse de que no existe esa contradicción digamos no dice la unidad convulsamente incontrovertible es la tapadera de la autoesición imparable entonces tú preguntas digamos si observas lo cual es cierto que en muchísimos individuos hay una especie de desencanto a pertenecer a cualquier tipo de colectivo yo pienso que que es verdad que en muchos sujetos existe esa tendencia y ahora te diré un poco lo que yo pienso pero también creo que la otra tendencia la que describe Adorno es decir la 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 irresistibilidad a formar parte de ciertos colectivos también está muy presente y sobre todo habría que considerar digamos que no necesariamente el colectivo está junto o se sabe junto para 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 no por eso dejar de ser un colectivo digamos no es decir muchas veces uno puede formar parte de un colectivo que ni siquiera sabe que existe y sin embargo no por eso deja de formar parte por ejemplo en las redes sociales etcétera no en el hecho de compartir una misma forma de expresión unas firmas unas mismas temáticas no es decir no toda la gente que comparte esas temáticas y esas formas de expresión se conoce o tienen conciencia de que están colectivizados digamos no entonces yo pensaría que que me parece que la la colectivización sigue estando muy presente tal vez no tienen las mismas características visibles no siempre en función de las formas de conexión tecnológica que hoy tenemos por un lado pero también es verdad que es muy observable que pareciese que las personas se centrifugan por así decirlo es decir se refugian en sí mismas digamos no se refugian en su propia yoicidad digamos no en lo que como hemos dicho la isla del yo no como el yo como una isla el yo como un bastión de reserva de alguna manera es que justo nada más déjenme hacer un comentario rápido es que justo en esa yoicidad el discurso obviamente mistificado que es una mentira pero esa yoicidad se lo articulan los sujetos a sí mismo como yo soy especial yo soy diferente a los demás yo no soy igual yo soy muy diferente por lo que por cómo vestirme por mi consumo por mis viajes por mi forma de ver el amor es decir se crean a sí mismo el discurso y no sé qué tan convencidos estén ahí seguramente tú sabes tal vez más por la gente que va contigo como psicoanalista pero por lo menos yo de manera superficial si percibo que polula ese tipo de auto justificación y de aparente armonía con uno mismo a través de sentirse único en el mundo y entonces yo no sé qué tanto eso ya estaba presente en la época del texto es decir de hace 50 años y qué tanto eso ya es producto de la época neoliberal y que todo el tiempo se nos indica que si no eres especial hiciste algo mal en la vida o sea ya el sé que sería otra discusión pero digamos el super yo colectivo como la exigencia es esa la exigencia ideológica que va flotando en el aire es esa entonces ahí como tú dices es cierto que todavía hay lo del colectivismo estoy de acuerdo incluso en fenómenos como Taylor Swift los Swifties o sea ese tipo de expresiones con gente como AMLO sigue presente pero como que ya el fenómeno de no querer ser igual a los demás y aún así tal vez serlo bueno no perdón pero eso era como mi apunte no pero te entiendo porque si es un tema bueno bastante interesante y complejo pues porque es cierto que existe esta especie de exigencia del super yo colectivo digamos a que seas único irrepetible única y irrepetible sin embargo creo que las cosas con las que se nutre esa irrepetibilidad del yo o ese carácter de singularidad están masivamente difundidas y incluso ordenadas masivamente pero es cierto Arno decía que en el momento en el que menos dependen las cosas de uno mismo más se nos dicen que dependen de uno mismo es decir tal vez habría que pensar en el momento en el que la singularidad está en extinción mas se incentiva la idea de que tu eres único irrepetible ahora como tu has dicho en el trato digamos con muchas personas en de manera por así decirlo más íntima en el terreno psicoanalítico una de las cosas que aflora muchas veces es la pregunta real de que tan de que tan único o única soy en que radica mi unicidad digamos o mi singularidad que es lo que me halla verdaderamente singular y ahí digamos tropezamos con una cierta imposibilidad de contestar digamos que es porque eso que muchas veces mencionan que es lo que los hace singulares dices eso está curiosamente masivamente repartido es decir está masificada la idea de que cada uno es singular lo cual es una especie de contradicción digamos en el principio es lo que creo que condensa bastante bien creo la palabra de ego gregario es decir como como la los átomos no necesitan estar precisamente junto al otro como tal para formar una especie de masa que sin embargo no parece operar exactamente igual a otro tipo de masas tal vez más de la época en la que vivió Adorno creo que eso por eso insisto que creo que habría que considerar como un dato muy importante para reactualizar como tú dices el pensamiento de la teoría crítica la irrupción de internet o sea eso es una cosa que necesariamente nos hace repensar las cosas no necesariamente como para refutarlas porque me parece que en todo caso más bien las han maximizado muchas de estas tendencias de las que hablaban los autores de la teoría crítica y yo pienso que de hecho si se observan a través del concepto de administración total del mundo la llegada de internet como tal que creo que es el instrumento que lo ha conseguido ahora en síntesis digamos yo también he observado como la la construcción de un supuesto yo singular e irrepetible muchas veces también se lleva bien con formar parte de ciertos colectivos o sea creo que que no son necesariamente excluyentes adorno llega decía en algún otro texto que no recuerdo cuál es que ante la imposibilidad de investir libidinalmente al mundo a las cosas etcétera no le queda a los sujetos más que el refugio digamos de investirse a sí mismos es como si lo único que tuviesen es su imagen de alguna manera no lo cual en términos psicoanalíticos incluso de Freud tiene que ver con las llamadas patologías del narcisismo y eso nos lleva justamente al tema de la psicosis es decir como como si dada las circunstancias sociales a los sujetos no les quedase más que ahogarse en sí mismos por así decirlo es decir como el comodoro no llega a pensar de la opinión de cada quien como si su propia imagen sus opiniones su vestimenta sus formas de ser constituyesen su propiedad privada o lo único que les queda de alguna manera lo paradójico es que en tanto que esto es masivo ni siquiera parece ser singular sino que más bien está masivamente dictada el aislamiento curiosamente o sea como que se ha masificado el aislamiento y obviamente ideológicamente se le reviste como elección que uno ha tomado y además se le reviste como singularidad pero es verdad que eso se observa hasta en el trato más cotidiano en cualquier café de la condesa etc estas estas yoicidades tan fuertes sin embargo que a contrarus nos hablan de una de un vacío muy fuerte a mi me da la impresión como si fuera un empaque muy bonito pero que no tiene nada dentro digamos como si todo el mundo se hubiese convertido un poco en publicidad o en publicista de si mismo digamos si 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 cada uno es un proyecto de vida si eres un proyecto de vida si como tu has dicho mucho a falta de mundo si no si 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 que tienes a ti mismo yo vi un graffiti en la escandón que decía ahógate en amor propio no pues mejor me ahogo por completo ahógate en amor propio pero como una consigna digamos como algo visto necesariamente como positivo como un statement como un rescate perdón pero eso no rescata nada si estoy de acuerdo si una apología de la autodestrucción casi casi quizás eso es bueno que haces que tratas de poner ejemplos porque yo me refiero a cosas tan básicas que hace algunos años a la empresa por ejemplo de Apple se le ocurrió que cada primavera vamos a sacar el mismo iPhone otra vez pero con otros colores y la gente se fascina porque con eso ya se sienten más o creen que expresan más su individualidad porque su iPhone tiene otro color o su funda del iPhone es especial es decir a partir de ahí ellos según cumplen con una especie de individualidad de un excepcionalismo y ahí se cumple con lo que tú dices eso sería pseudo eso es realmente pseudo totalmente pseudo individualidad es como cuando en el Starbucks te hablan por tu nombre como si te conocieran Gibran tu café alto no sé qué pero eso para mucha gente estamos tan empobrecidos en ese sentido que eso me lo creo y me enaltece y por un momento creo que soy alguien Adorno es muy fuerte en esas cosas y también fue muy antipático en el texto dice porque al menos así creen que son alguien cuando la sociedad la forma de funcionamiento hiper prepotente de las cosas como funcionan diariamente al yo empírico de las personas cosa que también dice Adorno diariamente en la empiria cada quien constata lo poco que importa la poca injerencia que tiene en el aspecto más mínimo como dices ya ni siquiera del curso del mundo de tu propia vida entonces que de pronto me hagan creer que yo controlo mi vida de otras veía un comercial de café de haz el café como tú quieras o sea esa es la libertad a la que tenemos o sea que tú combines cremas para café de las maneras que tú quieras que tú te hagas un café a tu manera que tú te hagas tu hamburguesa a tu manera etcétera todo eso es la singularidad esa es la libertad la prueba de que somos libres ¿no? sí o sea es una cosa verdaderamente desastrosa a nivel clínico que es lo que observamos pues sí un ascenso de las patologías del narcisismo o lo que llaman espectro autista psicosis contenidas etcétera ¿no? depresiones insomnios y demás tienen que ver con eso con que literalmente la gente se ahoga en sí misma digamos ¿no? me parece ¿no? ahora pienso que eso no necesariamente supone que se excluya de las posibilidades de colectivización de ello más bien incluso creo que ese es el germen o el caldo de cultivo para que ciertas ciertas estrategias publicitarias inteligentes canalicen esas cosas hacia sus propios objetivos creo ¿no? y como tú has hablado ¿no? o sea hay quienes lo logran o sea a todas estas y a todos estos seguidores por ejemplo de Taylor Swift ¿no? como tal o sea se logran hacer ese tipo de masas ¿no? y cada una y cada una de ellas se perciben a sí mismos como alguien singular ¿no? entonces creo que no están necesariamente excluyentes ¿no? pero habría que seguir pensando ¿no? esas formas de la colectivización hoy en día ¿no? bueno yo en mi caso ya nada más tengo una idea para ya ir concluyendo sobre el texto que de hecho la encontré en la parte final cuando habla sobre la táctica dice que hay una primacía sobre la táctica la discusión si es que se le puede llamar así para lo único que sirve nos dice Adorno el texto es para la manipulación cada argumento se adapta a la intención independientemente de su validez es decir que apenas se presta atención al interlocutor en una discusión como mucho cito para poder inventar fórmulas estándares para rebatirlas y yo dije bueno esto casi me hizo pensar que cuando yo veo las mesas de debate en muchos países Estados Unidos Alemania México que él estaba viéndolas conmigo para explicármelo con que ahí lo único que hace es la primacía de la táctica nadie está interesado en el conocimiento en un diálogo tomando en serio las posiciones del contrincante sino es pura táctica de la más o menos dejar mal parado al contrincante a nivel político o en donde sea y al mismo tiempo tener un impacto afectivo porque eso es en gran parte creo que lo único que aspiran afectivo en la gente que los ve y o escucha pero nada más o sea ahí vemos ahí para mí la absoluta degradación en cuanto así lo leyó leyó la actividad de la discusión política que para mí sería uno de los estándares más importantes en un país vamos a llamarle no autoritario que haya una discusión viva de experiencias de intercambio de debate intenso pero interesado en la argumentación uno contra otro y no en la mera táctica y bueno la primacía de la táctica me parece absoluta y ya lo último es para complementar lo que acabo de decir es al final y eso va para mis amigos que se dicen marxista sin haberlo leído en gran parte porque ya en las últimas páginas adorno habla de marx citando la famosa cita de marx la número 11 de sus tesis sobre fuebra en la que dice que el problema ha sido que los filósofos han interpretado al mundo y lo que haría falta es transformarlo cierto esa es una cita tal cual de marx pero luego adorno de alguna forma desmistifica esa cita con lo siguiente vamos a oírlo la doctrina de la unidad de marx se refería a la hora o nunca seguramente por el presentimiento de que se estaba haciendo tarde por tanto era práctica pero a la teoría elaborado a la crítica de la economía política le faltan todas las transiciones concretas a esa praxis la aversión de marx a las recetas teóricas para la praxis no era menor que su aversión a describir positivamente una sociedad sin clases el capital contiene innumerables infectivas por lo general contra los economistas y los filósofos pero no un programa de acción de la teoría de la plusvalía no se desprendía cómo hay que hacer una revolución en las últimas décadas obras como los estudios sobre autoridad y familia la personalidad autoritaria e incluso la teoría del dominio de dialéctica de la ilustración han sido escritas sin intención práctica y en pero han ejercido una influencia práctica el atractivo de estas obras consistía en que en un mundo en el que hasta los pensamientos se han convertido en mercancías y provocan la sales resistance al leerlas nadie tiene la sensación de que estaban intentando venderle algo cuando he intervenido inmediatamente con un efecto práctico visible ha sucedido solo mediante la teoría Marx nunca se entregó a la praxis la praxis es una fuente de fuerza para la teoría pero no es recomendada por esta que con esta cita espero cerrar el círculo con el que inicié porque cuando comenzamos el programa yo dije que Adorno cita obras de Marx pero también de él grupo de él mismo que tuvieron impacto práctico sin que en esas obras haya guión práctico o que llamara a la práctica de ninguna forma pero él dice que la potencia o esa es mi interpretación en mis palabras la potencia teórica de obras que no son pervertidas por la idea de a la hora de escribirlas pensar cómo le escribo para que venda más sino que tengan ese afán de quererse explicar el mundo de querer algo del mundo y de esa forma este tipo de escritos construcciones teóricas van a tener un impacto en el mundo es decir un impacto práctico como él mismo lo puede constatar mis obras ponen los ejemplos como ya dije tuvieron un impacto práctico pero no porque yo lo hago explícito o lo escribo o lo trabajo o lo creo con la intención de serlo sino y creo que ahí se ve la inmanencia que dije al inicio o sea hay una inmanencia práctica en la construcción teórica por lo menos de la teoría crítica porque para mí el origen sería Marx o sea Marx ya es teoría crítica que luego es para mí una revisión crítica de Marx que se hace con los autores de Horkheimer y Adorno entre otros pero sigue siendo ahí la esencia del pensamiento dialéctico histórico de Marx que si se trabaja de esa manera de forma inmanente para mí siempre contiene la práctica y ya con esto concluyo que nos invita entonces pensar cómo obras que no invitan a la práctica es decir que son teóricas tienen un impacto práctico y sobre eso entonces para mí habría que hilar reflexionar trascender la relación que siempre existe entre teoría y práctica para por lo menos escapar de esta dicotomía falsa de que o hago una cosa o hago la otra y sobre todo porque esto va casi siempre en detrimento de lo teórico sí muy de acuerdo y recordarás que cuando en el contexto de sus textos intervenciones sobre educación pedagogía a mí se me quedó también muy marcada hace tiempo una frase muy parecida es básicamente la misma idea cuando él hablando de la transmisión de conocimientos aconsejaba a los profesores no tener la intención de persuadirles a los alumnos es decir sería equivalente a no venderles nada es decir hay que explicar la cosa o hay que meterse en ella y uno está en la cosa y de manera inherente inmanente brota la posibilidad de la práctica pero no al revés digamos porque si no de alguna manera estaríamos haciendo publicidad estás de acuerdo es decir manipular al otro persuadirlo y eso pasa muchísimo muchísimo incluso con las mejores intenciones te trato de convencer de que esta es la manera en la que tienes que responder o hacer digamos antes de ponerme yo tal vez a darle a la cosa y al fenómeno y preocuparme por eso digamos no necesariamente por convencer al otro o decirle la receta como dice en esa cita que acabas de señalar y en efecto yo creo que eso es una enseñanza muy valiosa porque yo he constatado que es así de veras en mi labor profesoral digamos hace tiempo que me he vacunado con la intención de llevarles la verdad o la interpretación correcta a los alumnos que cuando uno es novato tiene un poco esa ingenuidad digamos pero eventualmente más bien creo que funciona más que me noten metido en el asunto y yo despreocuparme si esto les va a servir o no digamos y creo que eso paradójicamente termina siendo mucho más impactante digamos que la otra que la otra opción que es que no obstante por todos lados nos hablan de esa manera ¿no? nos hablan de esa manera un tanto a través de la persuasión con una lógica más bien de la publicidad ¿no? yo un último comentario nada más yo porque así como tú dices para tus amigos marxistas yo para mis amigos freudianos digamos ¿no? Adorno dice la teoría objetiva de la sociedad y dice entendiendo la sociedad como algo que sea independizado frente a los seres vivos es muy importante en la teoría crítica eso es muy importante en la lectura de la sociedad contemporánea no es más la suma de los esfuerzos es una cosa que está funcionando sola y automáticamente y eso es un dato mayor ¿no? dice la teoría de la objetiva de la sociedad tiene la primacía sobre la psicología que no llega a lo determinante creo que ¿cómo cuesta trabajo asumir en el campo psicoanalítico esta idea? sería una herida narcisista totalmente para los analistas es decir que su teoría que la teoría misma del propio Freud no es que sea superflua o que no sea hiperpotente pero no llega a lo determinante lo determinante es lo social cada vez más por eso cuando un personaje como Berardi que tú sabes que leo bastante que le tengo afinidad en muchos sentidos dice por ejemplo que la depresión es una enfermedad social me parece o sea es eso es decir dice no es que no impacte lo psicológico no es que la gente no sufra no es que no modifique su psicología no sino que lo que lo causa no es psicológico per se no viene de adentro pues viene de afuera como tal y cada vez de manera cada vez más determinante es decir esta chorrada de que somos mitad social mitad psicología no o de que tenemos una especie de bastión psicológico que no es tocado por lo social es lo que echa por tierra la teoría crítica y este ha sido para mí al menos en las discusiones con mis colegas un punto de incomprensión total es decir genuinamente incomprensión muchas veces y otras veces más bien rechazo a la a lo que implicaría la asunción de una idea de esta orden es decir que la primacía sobre la psicología lo tiene lo social y lo psicológico no llega a lo determinante no no puede explicar todo lo que pasa psicológicamente lo cual no significaría que el trabajo psicológico fuese superfluo o no pero me parece que si modificaría sensiblemente la dirección del análisis digamos no al menos en mi práctica lo está haciendo no y esto ahora si para cerrarlo en ese mismo apartado dice adorno para cerrar igual un poquito con el asunto del accionismo porque creo yo que dentro de las formas de practicar psicoanálisis hay mucho accionismo aunque no se reconozca como tal no dice en relación con el poder real que apenas siente unas cosquillas el accionismo es irracional los más inteligentes saben que el accionismo no conduce a ninguna parte mientras que otros se lo ocultan laboriosamente como tal no es decir eso se parece mucho cuando la canala de que en la política suele haber ingenuos y canallas no como tal no es decir hay como dos dos tipos los que saben esto los que saben que no conduce a nada pero se gratifica su narcisismo quieren liderazgo sacan provecho de ello como tal los canallas y los que se lo ocultan laboriosamente los ingenuos los que no se han puesto verdaderamente a ver el impacto de su acción en la realidad dada digamos en verdad que se consigue con esas cosas no lo vemos y digamos que muchas veces nos quedamos con la gratificación que da la catarsis de la acción digamos pero no se modifica nada realmente estructural bueno por cuestiones como estas evidentemente como ya has dicho Adorno fue un personaje bastante antipático para muchas personas revolucionarias digamos y yo y con esto a lo mejor a lo mejor aquí podría haber otro comentario extendiéndonos un poquito más pero Adorno este texto incluso se publicó póstumo en el otoño dice según yo como sabemos esta polémica fue de tal grado para la vida de Adorno que yo le hemos platicado creo que es más o menos evidente o sea en buena medida esta polémica determinó su muerte de hecho o sea él se va a infartar no mucho tiempo después de estos eventos que están ocurriendo en Alemania y la figura que él fue en Alemania en ese momento todo lo que pasó alrededor de su vida en esos momentos como personaje emblema de la escuela de Frankfurt de hecho es cuando nace el mote de escuela de Frankfurt es a partir de estos momentos y a partir de Adorno y es un momento muy particular digamos de Alemania y determinante de la vida de Adorno es decir Adorno ya no llegó al 1970 y lo que hay previo es estas discusiones en torno yo creo que es una cosa incluso biográficamente muy importante cuando hablamos de la teoría crítica y de Adorno en particular también por eso creo que escogí un poco este texto y bueno eso no sé si tú tengas algo que agregar no quizás para cerrar con lo que dijiste o sea creo que redondea muy bien el hábitus así le llamaría yo de la teoría crítica que escribe un texto denso teóricamente muy profundo bien pensado retomando a diversos autores de filosofía de psicoanálisis etc de sociología exacto de sociología pero tomando como ímpetu para escribir el texto lo que está viviendo es decir que él no sea bueno es que se me ocurre que nadie ha escrito hace mucho algo sobre el concepto de bien en Platón y como el Conacyt me lo exige estoy exagerando entonces lo voy a escribir y luego lo voy a presentar en un coloquio y luego ya pues voy a estar tranquilo hasta el siguiente año si no es o sea está convirtiendo en teoría la realidad que tiene enfrente lo trata de pensar la coyuntura que le importa más bien que tiene importancia para la sociedad y eso para mí también es muy importante que la tira de crítica por eso a mí me atrapó tanto porque están inmersos en eso no es un pensamiento por el pensamiento sino el pensamiento corresponde o trata de corresponder a la realidad se lo tratan de explicar ajá también por eso y lo hemos hablado tú y yo incluyen como primeros pues casi en el mundo por lo menos de occidente el psicoanálisis que le llaman la psicología profunda pero no era porque les caía bien o mal Freud sino veían que con eso se podían explicar un poco mejor el ascenso del fascismo como como explicamos esto ah mira aquí hay algo que nos ayuda a comprender un poco lo que estamos viendo en vivo y además como judíos o sea como que esa necesidad humana profunda de decir cómo explico el mundo que me está tocando eso en ese texto para mí está presente de manera hermosa porque no por eso es un texto panfletario ahí escrito al y se va sino no pierde la fuerza teórica a pesar de pensar literal lo que le toca vivir sí 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 y que en buena medida me parece es lo que también nos toca lo que sigue ocurriendo o sea sigue pasando porque a veces se habla mucho de no bueno es un texto del 69 bajo el presupuesto de que las cosas han cambiado mucho pero eso es igual me parece producto de la ideología es decir muchas cosas no han cambiado un ápice de hecho se han agravado como tal avanzando avanzar números hacia adelante no supone que estamos mejor necesariamente no es un aspecto muy pedestre pero así se piensa muchas veces no es decir no bueno pero hace 70 años tiene ese texto y el problema es ese que las cosas siguen estando más o menos igual esto se ha exacerbado como cuando hay quien dice que bueno son sus análisis de la industria cultural no bueno estaban hechos en cuanto a la tele el radio hoy es diferente o más bien hoy se ha maximizado todo eso de hecho para mí es impactante como sin tantas cosas mediáticas etcétera dieron con el punto sí o sea es el es exactamente el mismo asunto solo que más grande no entonces bueno en fin si no sobre eso no hay que comenzar porque me voy a enojar porque quien diga eso no ha leído ese capítulo de la industria cultural porque ellos comienzan la industria cultural destruye todo con lo mismo o lo equivalente sería la traducción y si estamos hoy en una época es la época de las segundas partes o de los remakes o sea que ya no se hace película que sea como propuesta algo nuevo en ningún lugar sino nada más lo mismo de lo mismo y en ese sentido lo de ellos parece casi profético o sea eso de la industria cultural los posteos diarios no exacto hasta en los posteos básicamente lo mismo o sea sí 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 o hasta en las fotos que se toma la gente en los lugares que van de viaje la misma foto 30 miles millones o sea sobre eso también un día hay que leer creo que ese capítulo y hacemos un episodio sobre industria cultural porque sí ahorita ya me hubo ahí un efecto trigger como le llaman cuando dicen que eso ya está superado esa parte es la que menos me parece que está superado y la que menos se toma en cuenta cuando más presente está o sea mejor ni comencemos porque eso sería otro episodio ahora sí a menos que tengas algo más sería todo por hoy no no todo muy bien bueno solamente igual insistir que el texto está en crítica de la cultura y sociedad dos ediciones sacal obra completa de adorno evidentemente y bueno está ahí el texto y bueno eso para quien quiera echarse un chapuzón porque en verdad hay muchas cosas vale la pena mencionamos ambos dos estamos de acuerdo pero bueno eso nada más cristian pues muchas gracias gibran muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto porque vamos a grabar episodios especiales sobre el concepto de zombie y el concepto de las brujas y la historia de cacería de brujas entonces esos van a salir a finales de mes así es estamos en ello cuídense mucho gracias bye bye bye